Buen día, me encuentro aquí en Avenida Ignacio Sandoval y para mí es importante comentar y creo que es algo de lo que no se puede tolerar como ciudadano y no se justifica de ninguna manera. Estoy en Avenida Ignacio Sandoval, no sé, a algunos 200 metros antes de llegar al tercer anillo periférico y bueno, vengo de hacer ejercicio, normalmente lo hago por la mañana y me encuentro esto en la glorieta que está a 200 metros, más o menos, 300 metros de paso a nivel de central. Por lo que tengo entendido y tengo el conocimiento, el Ayuntamiento de Colima habrá de poner aquí en coordinación con alguien más la instalación de una glorieta hay una estatua, un monumento a la bicicleta, no sé concretamente cuál es el nombre, yo en algún momento se me hizo el conocimiento de esta instalación que iban a hacer, pero lo que es ilógico es que a la instalación de una bicicleta de metal que van a poner aquí un monumento a la bicicleta, pues dañen, no se justifica el daño y el ecocidio que están haciendo aquí. No hay razón para haber tumbado estos árboles, creo que era perfectamente compatible la instalación de la estatua y lo que se fuera a hacer aquí con los árboles que acaban de cortar, de talar, sin ninguna justificación. Creo que es algo que como ciudadanos y en mi caso como alcalde electo, pues no puedo tolerar ni debo de mantenerme omiso ni ajeno a esta situación. No había ninguna razón para tumbar estos árboles, podían convivir perfectamente con la instalación de este monumento, no sé qué vayan a hacer y no sé cómo le vayan a llamar, pero no hay ninguna justificante para hacer este daño a lo que cuesta mucho que se desarrolle. Tumbar árboles para poner una obra de arte, no? No se justifica qué mejor obra arte que conservar nuestro entorno natural. Le hago un llamado al presidente municipal que se levante temprano, que se venga a ver esto y que no es posible que en la modorra del fin de la presidencia municipal de Colima, de su gestión como alcalde de Colima, pues tolere y sea complaciente con esta situación. Ojalá, le invito a Héctor Insúa a que actúe con responsabilidad y que tome las medidas necesarias para que esto no siga sucediendo, aun que ya se vaya. Bastante daño ha hecho a Colima como para que siga en la modorra y siga lastimando el patrimonio de los colineses. No hay justificante, ni hay a quien echarle la culpa. El responsable aquí es el presidente municipal de Colima. No puedo tolerarlo, ni lo puedo permitir, ni puedo ser complaciente ante esta situación. Insisto, cualquier instalación de cualquier obra de arte no justifica el derrumbe de ningún árbol, ningún espacio que es nuestro. Insisto, era perfectamente compatible el entorno natural con la obra de arte que fueran a poner. Y no se vale poner una bicicleta, una obra de arte y quiten lo que en realidad es una obra de arte, que es nuestro patrimonio natural. Pues se los dejo ahí y le hago un llamado al presidente municipal, a su gente de comunicación, a que se levanten, a que los amodorren, a que se vengan a verificar esto, que se vengan a verificar esto que están haciendo aquí y que actúen, actúen y apliquen la ley. No se puede tolerar esto. Un saludo a toda la gente en Colima y nada justifica que hayan hecho el derribo de estos árboles en un lugar que es de todos nosotros los ciudadanos y que no tiene sentido. La verdad es que se me hace un contrasentido el que hayan tomado esta decisión desde el punto de vista incorrecta y tolerada por la administración municipal. Insisto, Héctor Insúa, levántate ya y es hora de salir a la calle. Vente y date una vuelta para que veas lo que está sucediendo en el municipio. Lo único bueno es que ya te vas. Que pasen buen día. Y bueno, sigo chambeando, preparando lo que es la llegada a la administración municipal. Les mando un saludo y enhorabuena. Enhorabuena a todos. Salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.